¡Maluma se pone muy coquetón! Miami ha sido el epicentro también de mi carrera, de mi música desde que comencé. Y lo tengo como segunda base, es como mi hogar para cuando no estoy en Medellín, en Colombia. Precisamente en la capital del sol, nuestro compadre Maluma realizó sus mejores poses bien así que al lado con coloridos vestuarios para la nueva portada de la revista Ocean Drive. Sin duda, el Pretty Boy se las trae. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.